Y ellos, ¿quiénes son? Tropical San Andrés A esa mujer, cuánto la quiero Que su cariño, es mi obsesión A esa mujer, llegó a mi vida Como la estrella, que me alumbró Su boca, su boca, marcó mi destino Sus besos, sus besos Los llevo en el alma Sus manos, sus manos Calmaron mis ansias Su imagen tan bella La llevo en mi mente Y de Oaxaca Para todo el mundo Impresionante Su boca, su boca Marcó mi destino Sus besos, sus besos Los llevo en el alma Sus manos, sus manos Calmaron mis ansias Su imagen tan bella La llevo en mi mente Su boca, su boca Marcó mi destino Sus besos, sus besos Lo llevo en el alma Lo llevo en el alma Sus manos, sus manos Calmaron mis ansias Su imagen tan bella La llevo en mi mente Tropical de San Andrés Las redes Gracias por ver el video